En pantalla les muestro algunos de los catálogos antiguos de Toys R Us, en su selección más novedosa de juegos para la Super NES y la Sega Genesis. Esa época dorada donde vivíamos esa tierra tan tensa del... Lo primero que me llama mucho la atención es que el precio de las consolas, teniendo en cuenta que estas eran su versión más actual de esa generación, es muy barata. Una Genesis en $100 o un Super a $130. Es como que me dijeran que me puedo encontrar una Playstation 4 o un Xbox One a esos precios actualmente. Pero ahora fijémonos en los videojuegos, en los cartuchos como tal. Algunos llegan a valer hasta $70 de salida y otros apenas $40. Y esto fue hace más de dos décadas, si tomamos en cuenta la inflación monetaria, el equivalente de los $70 de ese tiempo es casi $110 actualmente. ¿Ustedes se imaginan pagando esa cantidad por un videojuego? Bueno yo si, en Latinoamérica son bien lacras e incluso unidades como Walmart te cobran esto o más. Pero me refiero al menos en los centros estandarizados o las tiendas virtuales de las consolas donde siempre el mayor precio de salida del mejor estreno va a ser $60. Pero como es posible que antes las empresas pudieran decidir cualquier precio al que ponerle en sus lanzamientos y hoy en día que el desarrollo de videojuegos ha alcanzado un nivel de tanto detalle con producciones multimillonarias, estos sigan cobrando solo $60 estandarizados y aún así no pierden dinero con ello. ¿De dónde viene esa cifra mágica? ¿Por qué no ha cambiado a lo largo de tanto tiempo? ¿Y por qué antes si permitían jugar con estos valores y ahora ya no? Estas preguntas salen de esos tiempos en los que me ponen a pensar mucho después de haber escuchado cosas como Cory Barrock, director de God of War, apoyando la idea del aumento del precio en videojuegos, recibiendo tanto críticas y halagos por igual por ese comentario. Y al mismo tiempo me doy cuenta que la industria musical o el cine que son los más cercanos en cuestión de medios de entretenimiento en equipararse con los videojuegos, estos siguen aumentando sus precios de forma relativa mientras los costes de producción se incrementan. ¿Pero por qué los juegos no siguen esa tendencia aun cuando los desarrolladores pueden apoyar esa idea? Bueno, después de mucho tiempo invertido en saciar esa curiosidad, no tengo una respuesta clara. Pero al menos comentaré mis hallazgos ante esto, ya que me parece relevante para entender el futuro de una industria tan cambiante. El precio de $60 comenzó a utilizarse a finales de la quinta generación de consolas. Dígase los tiempos de Nintendo 64 y la primera PlayStation, y ya fue a la sexta generación que se estableció como un margen incambiable. Esto funciona como un doble propósito. Primero, que el mercado se estandarizaría y no estuvieran los precios subiendo y bajando como locos en búsqueda de acaparar o competir contra empresas de menor capacidad. Imagínense por ejemplo, y esto es un ejemplo nada más, que Koei Tecmo quiera lanzar su nuevo y recién hecho juego Dead or Alive al mercado, pero en conjunto y en un tiempo muy cercano, sale Mortal Kombat, Street Fighter y Tekken, franquicias con renombre y tiempo que pueden permitirse más libertades, y por ello de salida han decidido que el precio de sus nuevos juegos es $15 menor al Dead or Alive, que sale a un precio mayor no por gusto, sino porque es un nuevo proyecto que tiene que recuperar toda esa plata invertida. Pero el comprador tradicional, el precio más atractivo va a ser el más bajo, y si es con un nombre reconocido, obviamente se va a dejar llevar por lo mismo y llevaría el proyecto más caro en este ejemplo Dead or Alive al olvido apenas recién sale. Este caso, claro, lo acabo de inventar, pero se sabe que cosas así pudieron ocurrir o fueron frustrados sin llevarse a cabo en primeras generaciones de consolas, y claro, esa estandarización ayudó enormemente a que nombres pocos conocidos o nuevos proyectos tuvieran la competitividad que grandes franquicias con mucho tiempo actualmente tienen. La segunda razón de mantener este marketing es una forma de que el consumidor tenga expectativas claras de qué esperar de un juego sin perder el interés del mismo. Siguiendo el mismo ejemplo de antes, si el Dead or Alive hubiera salido entre medio de todo ese caos de precios y milagrosamente se convierte en una franquicia de renombre que le termine ameritando una continuación, entonces están preparando el lanzamiento del Dead or Alive 2 pero a un precio $10 mayor que el del primer lanzamiento. El plot twist es que el juego termina siendo algo mediocre. El consumidor estaría claro que si existir un Dead or Alive 3 ya no querrá comprarlo porque puede ser un mal juego y podría costar aún más que el segundo que no gustó y simplemente desecharía esa franquicia y la llevaría inmediatamente al olvido. Mientras que en cambio si todos los juegos tienen el mismo precio de lanzamiento siempre, puede que alguna parte o spin-off de esa franquicia no te gustara, pero como sabes que la siguiente va a tener el mismo valor, tus expectativas ya saben que pueden esperar una calidad similar o mejor o peor pero no va a gastar de más para experimentarlo, creando así un tipo de fidelidad entre los desarrolladores y el consumidor por esa franquicia. Fue así como llegando ya a este punto, entendí muy bien las ventajas de por qué el precio estándar, pero ahora mi duda se convirtió en cómo es posible que una industria que cada vez invierte más en el desarrollo de un juego pueda mantenerse y generar ganancias si no ha alterado esos precios a mayor en más de dos décadas. Y bueno, la principal razón la podemos ver acá. Esta es una nota del año 2000 del sitio web Supermarket News, quien se encarga de ver las ventas anuales totales para 1999 en cuestión de videojuegos, determinando que el mercado movía 7.4 billones en videojuegos nada más. Un año excelente ya que recién salía la primera PlayStation que viene a impulsar muchísimo esas ventas. Y ahora esta es una nota del año 2019, donde ya anunciaban un año con ventas totales de la industria que superaban los 152 billones. Un aumento del 2000% en 20 años y eso sólo tomando en cuenta ventas por unidades. O sea, podemos añadirle también los DLCs, los pasos de temporada, los loot boxes, microtransacciones, pago de servicios de tipo mensual y etc. de los sistemas que utilizan las empresas para exprimirle un poco más a los productos. Viéndolo de esa manera, me es claro el por qué el precio no varía a lo largo del tiempo. Después de todo, es la misma incrementación exponencial de usuarios, los que han apoyado a mantenerlo incambiable. Y viendo números, con todo esto de la pandemia y el hecho de que la tecnología cada vez es más accesible, los videojuegos se vuelven menos un lujo y más algo de fácil adquisición. Entonces, ¿el verdadero valor de un videojuego realmente son 60 dólares? ¿Por qué con todos estos beneficios las empresas aún no están contentas y desean aumentar el precio? Es difícil determinar una razón clara. Podríamos suponer el mero deseo de querer ser unos cerdos capitalistas y aumentar las ganancias. Pero este tipo de noticias no dejan de surgir. Después de todo, crear un videojuego es una inversión llamada de alto riesgo y gran recuperación. Pero si sale mal, básicamente no recuperas nada y puedes perderlo todo. Chad y Jared, responsables de la creación de Cuphead, tuvieron que hacer una doble hipoteca en sus hogares para desarrollar su juego. Por suerte este fue un gran éxito, ya que si hubiera fracasado, no solo estarían en bancarrotas, sino endeudados de por vida. Y esto no solo aplica a emprendimientos pequeños. Después de todo, Squaresoft tuvo que fusionarse con Enix luego de la catástrofe de Spirits Within para así seguir existiendo. Y de no hacerlo, el nombre Final Fantasy hubiera desaparecido después de su décima entrega. Y que hay de los juegos con presupuestos monumentales para su desarrollo como la franquicia Call of Duty, donde la mayoría de sus entregas comienzan con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, más un costo de casi el doble para el trabajo de marketing. Y eso es un costo que tiene que invertirse por tres años o más para que empiece a generar ganancias hasta su lanzamiento. También ahí empecé a notar que la práctica de atrasar un juego es un gasto de millones que algunas empresas no están dispuestas a afrontar y por ello terminan lanzando cosas incompletas o hasta injugable en ocasiones. Viéndolo desde ese punto de vista, se hace más entendible porque algunas no se satisfacen con la venta del videojuego, sino que buscan alternativas para que les genere a largo plazo más ganancias. Recuerden, no es solo recuperar los millones invertidos, es mantener un negocio, pagar impuestos, pagarle a tus trabajadores, invertir en nuevos proyectos y continuar ese ciclo una y otra vez. Claro, siempre van a haber algunos que se aprovechan aún teniendo ganancias significativas. Pero en una industria tan cerrada con sus números, es difícil determinar cuánta transparencia existe entre medio de los beneficios del consumidor y desarrollador. En esos casos, vale la pena seguir pagando esos 60 dólares a cambio de costos añadidos en DLCs, pases de temporadas, etc. ¿O sería mejor aumentar el precio y eliminar estas mecánicas? De hecho, ¿quién nos asegura que aumentando el precio va a eliminar estas mecánicas? De seguro seguirán existiendo o se disfrazarán de otra forma por aquellos que no desean acoplarse a ese trato meramente de confianza. Incluso podría teorizar que nuevas mecánicas que antes no se habían explotado pueden aparecer en un futuro que volvería a cambiar las piezas del juego económico y crear unas totalmente diferentes. Pero al fin y al cabo, es este el verdadero valor de un videojuego. En mi humilde opinión, creo que estamos frente a la espada y la pared. Y aunque acepto que la realidad es que un videojuego, al menos para la economía latina, es un lujo costoso, creo que también es el justo de momento. Aunque viendo el panorama, las aguas pueden ir a cualquier lado por ahora. Solo me queda aceptarlo. ¿Y ustedes qué piensan de este tema? ¿Están a gustos con lo que gastan actualmente en este entretenimiento electrónico? ¿Apuedan aumentar el precio por menos mecánicas sorpresas? ¿O desean reducirlo a cambio de más de ellas? Déjenme un comentario y debatamos sanamente. Por ahora me despido y nos vemos en otro.